Antes de que te den ganes, no sé, lucen un dos por tres, lo multipliqué Yo no hablo de números, yo hablo de paquetes, siempre he visto ropa carece en mis piquetes Ellos no han pegado nada, ni un hit, es que vi denunciame, di que te violé Me pusieron otra pista y volví a abusar, tu mujer me está escribiendo, coño, ¿qué es lo que?